Las lecturas del sábado de la segunda semana de Pascua, lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, al crecer el número de los discípulos, los de lengua griega se quejaron contra los de lengua hebrea, diciendo que en el suministro diario no atendían a sus viudas. Los doce convocaron al grupo de los discípulos y les dijeron, no nos parece bien descuidar la palabra de Dios para ocuparnos de la administración. Por tanto, hermanos, escoged a siete de vosotros, hombres de buena fama, llenos de espíritu y de sabiduría, y los encargaremos de esta tarea. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra. La propuesta les pareció bien a todos y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y de espíritu santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicorás, prosélito de Antioquía. Se los presentaron a los apóstoles y ellos les pusieron las manos orando. La palabra de Dios iba cundiendo y en Jerusalén crecía mucho el número de discípulos. Incluso muchos sacerdotes aceptaban la fe. Palabra de Dios. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. Aclamad justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Dad gracias al Señor con la cítara. Tocad en su honor el arpa de diez cuerdas. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. Que la palabra del Señor es sincera y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho. Y su misericordia llena la tierra. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. Los ojos del Señor están puestos en sus fieles, en los que esperan en su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en el tiempo de hambre. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. ¡Aleluya! Ha resucitado Cristo, que creó todas las cosas y se compadeció del género humano. ¡Aleluya! El Señor esté con vosotros. Lecto del Santo Evangelio según San Juan. Al oscurecer, los discípulos de Jesús bajaron al lago, embarcaron y empezaron a atravesar hacia Cafarnau. Era ya noche cerrada y todavía Jesús no los había alcanzado. Soplaba un viento fuerte y el lago se iba encrespando, encrespando. Habían remado unos cinco o seis kilómetros cuando vieron a Jesús que se acercaba a la barca, caminando sobre el lago, y se asustaron. Querían recogerlo al bordo, pero la barca tocó tierna enseguida. Queridos hermanos, hoy Jesucristo, el Señor de la vida y de la muerte, Jesucristo, muerte y resucitado, se presenta ante nosotros para mostrarnos cómo actuaba la primera comunidad cristiana en el espíritu de justicia, de fraternidad, bajo el impulso del Espíritu Santo. Jesucristo, Jesucristo, se presenta ante nosotros para tranquilizarnos, para darnos la paz. En todos los que nos puede destabilizar, nos puede asustar, porque Él, Jesucristo, es nuestra paz. Jesucristo, sí, Jesucristo, hoy nos presenta como modelo la primera comunidad cristiana, luchando contra la injusticia dentro de la iglesia, de la primera comunidad eclesial. Los discípulos, los discípulos, los de lengua griega, se quejaron contra los de lengua hebrea. Sí. No fueron de acuerdo con lo que se practicaba. Y se lo dijeron. Fueron profetas. Denunciaron la injusticia en la comunidad. Eso no puede ser. Hay que cambiar de manera. Hay que atender a los pobres, a las viudas. Denunciaron la injusticia, que podemos también cualificar o llamar algo de entre griegos y judíos. Si era algo de nacionalismo, patriotismo, tribalismo o racismo. ¿Por qué no? Que empezaba a nacer en la iglesia naciente. Descuidando a algunas personas porque son de esa categoría. Algunos de ellos lo denunciaron en el nombre de Jesucristo. Eso no puede ser. No. Eso no. Somos una misma comunidad. Y los apóstoles no dijeron. Ah, como son nuestros, ¿no? Nosotros son hebreos como nosotros. Vosotros griegos. Entonces, que haya diferencia de cuidado o de atención. Es normal. No pasa nada. No. Los apóstoles también respondieron a la queja. A la profecía. Diciendo, vamos a resolverlo. ¿Y cómo lo hicieron? Llenos de Espíritu Santo. No dijeron, ah, una tarea más. Eso sí, sí. También lo vamos a hacer. Sobre todo que era una cosa relacionada con el dinero. ¿Eh? Administrar los bienes de la primera comunidad. Entonces, los apóstoles, si fueran, si no, no fueran bajo la fuerza de, si no estuvieron trabajando, predicando, dirigiendo. Para el Espíritu Santo, habrían actuado de otra manera. Pero ellos dieron una respuesta llena de Espíritu Santo. No dijeron a los griegos que reclamaban, ah, callaos. Ya, basta ya. No sabéis que nosotros somos hebreos. No. Ya tenía una raza nueva. Los cristianos. Los hijos del Padre. Los que están llenos del Espíritu Santo. Dentro de ellos, no hay segregación. No hay racismo. No. Todos son iguales ante el rostro de Jesucristo. Entonces dijeron, No nos parece bien descuidar la palabra de Dios para ocuparnos de la administración. Por tanto, hermanos, escoged a siete de vosotros, hombres de buena fama, llenos de espíritu y de sabiduría, y los encargaremos de esta tarea. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Oh, qué palabras. Son palabras inspiradas por el Espíritu Santo. Los griegos cristianos. Los griegos cristianos se sintieron bien. También, sí, estamos en nuestra casa, es nuestra comunidad, es nuestra familia, estamos en nuestra, sí, somos miembros de esta familia. Y ellos también actuaron llenos del Espíritu Santo, eligiendo a los que justamente veían como mejores. En el lugar, por ejemplo, de buscar, ah, tú eres, no sé, de mi familia, o de mi casa, o no sé de dónde, fueron guiados por el Espíritu Santo, para elegir a los hombres. Y los apóstoles recibieron imponiéndoles las manos. Rezaron sobre ellos. Y recibieron la tarea diaconal. Y empezaron. Y el resultado de todo eso, porque fue una prueba, que sea por el lado de la parte de los griegos, de los apóstoles, de toda la comunidad, pero el Espíritu Santo dirigió a todos. Y el resultado fue, la palabra de Dios iba cundiendo. Y en Jerusalén. Y en Jerusalén crecía mucho el número de discípulos. Incluso muchos sacerdotes, incluso muchos sacerdotes aceptaban la fe, porque era una iglesia sin injusticia. Iglesia de la justicia de Jesucristo. Iglesia que derrama su misericordia sobre los más necesitados. En la iglesia que derrama su misericordia sobre sus hijos que sufren para aliviar su dolor con amor de Jesucristo. ¿Qué podemos decir hoy en día en nuestra iglesia? ¿Qué pasa realmente en nuestra iglesia? Que sea en lo de atender a los necesitados, ¿cómo lo hacemos? Realmente, los que son atendidos, son los necesitados. Si pensamos, por ejemplo, si pensamos, por ejemplo, en toda la iglesia del mundo, como una misma familia, como nos dice ahora la teología, iglesia-familia. Realmente, los que son atendidos, los que atendemos, son los necesitados o son los nuestros. ¿Y qué pasa de racismo, etnismo, tribalismo en la iglesia? Ah, es nuestro. Le vamos a dar una tarea que merece. ¿Qué pasa en la iglesia con el dinero? La administración de los bienes materiales. Realmente, los que manejan este mundo, son los hombres. de buena fama y llenos de espíritu y de sabiduría. Que cada uno responda. De todas formas, yo diría que la verdad es que no. Y los documentos de los papas lo hablan. sobre la justicia social o algunos. Nuestra iglesia tiene que convertirse más, cada vez más, a la justicia. La justicia. A la comunión, a la fraternidad. La sangre de Cristo ha roto los moros del odio racial, del odio tribal, del odio etnista. De todo ámbito. Si realmente somos cristianos, somos una familia. Y si no somos una familia, no somos cristianos. Cristo fundó una familia. No solo es una familia. Es un cuerpo suyo. Cuerpo místico de Cristo. Entonces, el brazo no puede luchar. Derecho. No puede luchar contra el izquierdo. El ojo contra ojo. No se puede. Si en la iglesia unos luchan contra otros. Es que no somos del mismo cuerpo. Tenemos que convertirnos. Y es urgente. Porque Jesucristo nos llama. Es necesario. Y cada uno tiene que hacer un paso. Si. Porque el camino de la santidad es largo. Dando tareas en la iglesia. ¿Qué pasa? Los nombramientos son justos. ¿Qué criterios? Son criterios evangélicos. A los que nombran son ellos que pueden responder. De todas formas, Jesucristo nos llama a imitar a los apóstoles. Elegir hombres de fama. De buena fama. Lleno de Espíritu Santo y de sabiduría. Y no hombres. Que. Que. Que me obedecen a mí. O. Que. 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 Eso es humano. No es evangélico. Jesucristo. Quiere que su iglesia sea santa. Y no se santifica por la injusticia. Dentro de nuestra iglesia. Con sus debilidades. Jesucristo viene. Se presenta ante nosotros para. Para decirlo. No temáis. Soy yo. Aunque hay debilidades. Estoy dentro. Y puedo salvar a los que quieren. ¿Por qué? Si. Jesucristo está presente. En el pan de vida. En nuestra iglesia. Y todos los que quieren. Adorarlo. Lo encontrarán. Que nada nos asuste. De todo lo que pasa en la iglesia. Jesucristo está vivo. Ha vencido la injusticia. Ha vencido toda maldad. Es el Señor de la vida y de la muerte. Es nuestra paz. Gloria a ti Señor Jesucristo. Muerte y resucitado. El Rey de la paz. El Rey de la justicia. El Rey de la misericordia. El Rey que nos santifica. Gloria a ti Señor Jesucristo. Ven Espíritu Santo. Inmaculado corazón de María. Protégenos.